Andrés Manuel López Obrador es una visita institucional, pero no deja de ser política y no deja de ser tendenciosa. Eso es real, pues eso es a ojos vistos. Que hoy tenga la misma aceptación, una visita institucional con tintes políticos, habría que ver lo que pasó en Atoyar. Habría que ver lo que pasó en la Costa Grande. Entonces estás viendo hoy una sociedad también molesta, una sociedad inconforme, pero también una militancia o simpatizantes de Morena inconformes. Creo que en lugar de eso, debía de citar a los principales actores. Eso es lo que realmente nosotros vamos a entretener en eso, vamos a seguir trabajando. Aquí hay proyecto, aquí hay estructura, aquí hay disciplina, aquí hay lealtades y aquí hay candidato. Un candidato competidor a la gobernatura, un candidato que va de menos a más fuertemente, un candidato que está recorriendo. En el partido se ve activismo político en el partido, mucho activismo político, más que otros partidos. Y eso lo quiero recalcar, es el único partido que sacó un candidato de unidad en la gobernatura sin pellizcones, sin pisoteones, sin mordidas, sin jaloneos. No lo sacó ni nuestro aliado, no lo sacó ni nuestro aliado, porque hasta ahorita no hemos visto una foto con los dos pre de nuestros aliados. Aquí les hemos demostrado que aprendimos de nuestros errores, que nos fortalecimos de nuestros fracasos y que hoy renace un activismo de izquierda, propositivo, progresista, programático, pero sobre todo con futuro, con futuro y experiencia de gobierno. Gracias. ¿Una pregunta más, compañeros? Yo quiero solamente contestar algo que dijo Lourdes, que creo importante recalcar, la visita del presidente de México. Nosotros hemos dicho que queremos que le vaya bien al país, no es nuestra idea confrontarnos con el presidente López Obrador, pero no podemos permitir que haya excesos, como se ha mirado, excesos donde se pretende centralizar recursos, programas y acciones, principalmente en Guerrero, que lo que buscan hacer es un botín electoral y político. Esa es una realidad y lo seguiremos denunciando. Los famosos servidores de la nación, los programas que habría que preguntarle a los campesinos, si realmente les ha llegado los programas que tanto dicen de la siembra de plantas hoy, este programa Sembrando Vidas. Y verdaderamente, si los campesinos han mejorado su producción de maíz, su producción de arroz, frijol, en todas las regiones de Guerrero. Entonces, pues yo tengo otros datos, esa es la realidad. Yo tengo otros datos y esos datos son los que vamos a demostrar hoy visitando todas las secciones, que organizadamente lo haremos para demostrar que nosotros tenemos los datos reales, los datos de la gente inconforme que le quitaste oportunidades a las madres de familia, los datos de hoy los campesinos que no les entregaste fertilizante, y que hoy pareciera que el presidente de México, en lugar de venir, yo hubiera querido que el presidente de México viniera a proponerle a los guerrerenses que va a iniciar un gran proyecto para Guerrero, que va a iniciar una gran obra magna para Guerrero, que va a ayudar a la economía. Vino a la Costa Grande, yo hubiera querido que retomara la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, que iba a desarrollar la Costa Grande también de Guerrero. No es así, se canceló y todos los recursos de manera caprichosa, más allá de atender los temas de la pandemia, que estamos verdaderamente desnudos en la infraestructura de salud, un millón cuatrocientos mil contagios, ciento treinta mil muertos, más que una guerra, y si ustedes comparan la tasa de mortalidad de México con otros países, pues sin lugar a dudas es que la atención que estamos dando médicamente a aquellos enfermos es ineficaz, ineficiente. Esa es, en este momento, la etiqueta de esta famosa cuarta transformación. Vamos a hacer lo propio, no vamos a hacer otra cosa más que construir un debate de nivel, de altura. Así lo ha hecho el Congreso del Estado con los diputados, así lo hemos hecho en los cabildos, así lo hemos hecho en las posiciones políticas y vamos a seguir haciéndolo con responsabilidad y demostrando que el PRD sabe, sabe el cómo y el que debe seguir siendo una oposición responsable en este país.